¿Qué tal señores? Bienvenidos a SenuSogaming. Continuamos en nuestra aventura, señores de Assassin's Screens. Assassin's Screens, perdón, Origin, señores. Y vamos a ver aquí qué onda. ¿Quién es esta? Hed Zefa dice que estás haciendo lo imposible por atender a los aldeanos. Me encantaría poder ayudarte. Eres muy amable. Bendigo a Tuka. Nunca viene mal la ayuda. Los soldados son unos brutos. Todos los aldeanos tienen cortes, moratones o fracturas. He instalado una pera improvisada en el viejo templo en ruinas. Mis amigos traían medicinas de yamu, pero los soldados interceptan a los que entran en la aldea y les roban sus bienes. Así que tratamos de introducirlas en barco. Pero también interceptaron el barco. Hundieron el último envío. Hay frascos de medicina repartidos por el fondo del lago. Yo los recuperaré por ti. Gracias, Vayek. Llévalos al viejo templo. Debo ir allí ahora. ¿Podría haber medicinas en él? ¿Qué está pasando aquí? Podría haber medicinas en cualquier parte del lago. Senu me ayudará. ¿Por qué se puso así esto? No entienden. Ok, señores. Pues tenemos ahorita esta misión secundaria, al parecer. Vamos a irnos para acá a misiones. Señores secundarias. La sanadora. Y se necesita ayuda para encontrar medicinas. Ok, vamos a agarrar estas. Ahí está. Ese es el blanco localizado. Prácticamente está por acá. Vámonos para acá entonces, señores. Para sacar esto. Hay un objetivo cerca, dice. Pero es este, ¿no? Mira, ¿quién sabe quién nos marca por acá? Es como lo mismo, ¿no? Como que nos marca las mismas cosas, ¿o no? Saquea el tesoro, dice. Ah, la madre. A ver aquí cómo se pone este pedo, señores. Dice, pulsa B para bucear. Dice. Dice, navegación mantea para nadar hacia arriba. Ya no alcancé a ver, pero. ¿Podemos atacar aquí? Sí. Saquear. Interactuar, dice. Vamos a subir un poco, señores. Ok, entonces. Vamos a tratar de avanzar por acá, señores. Saquear, dice. Interactuar y... Dice, ya está prácticamente. O sea, era algo muy sencillo. Encontramos también ítems por acá, ¿eh? Moneras y cosas. Dice, saquear el tesoro. Esto de saquear el tesoro, ¿a qué se refiere? Aquí hay uno. Y... Esto de acá, no sé qué sea. Vamos a ver si podemos llegar hasta acá. Mira, dice que hay como una entrada por acá, pero... Ok, sí, hay algo por acá, señores. Dice aquí saquear. Siempre esto del agua como que me da un poquito de miedito. Porque... Como que se acaba el oxígeno y este pedo y nos morimos, pero... Vamos a ver acá qué hay. ¿Sabes qué? Voy a subir ahorita. Para recargar bien oxígeno. Y ahorita bajamos. Vamos otra vez. Dice aquí saquear. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Ok, un ítem más. Y... Al parecer, por aquí hay otra cosa más. Vamos a subir. Y dice... Dice que tenemos... Dice objetivos de ubicación. ¿Qué es lo que no entendemos por acá? Mira, como que por ahí nos va a marcar algo, ¿no? ¿No? Aquí como que nos pone que es para acá. Está el otro. Ese es el otro punto. Pero se supone que está aquí abajo, ¿o no? Parece que sí. A ver, veamos. ¿Qué hay por acá? A ver. Está aquí abajo. Pero me imagino... Que hay que entrar por acá o algo. Voy a subir primero. Aquí viene una entrada, mira. Me pone que hay una entrada por acá. Entonces... Ahí sí no nos ahogamos, ¿eh? Porque... Luego salen las cosas medio mal por acá. Vamos para acá, señores. Aquí está el otro, padre. No hay un accidente. El mascot... Aquí está el otro, mira. Ahí está. Vamos por acá. Listo, señores. Entonces, se supone que en esta zona... Se supone que ya habíamos sacado todo, ¿no? Ya no nos... No nos pone ni siquiera para como preguntarnos. O para mostrarnos si nos faltaba algo ya. Se supone que todo está. Necesitamos algunas cositas más y dinero. Ahora, señores, tenemos que ir hacia dónde. Hacia acá, mira. Vamos a ver hacia dónde. Creo que podemos hacer un viaje rápido, señores, para acá. Podemos hacer un viaje rápido para tardar menos, señores. Y sirve que les mostramos esa función dentro del juego, de cómo le hacemos para poder hacer un viaje rápido y poder llegar, pues, sin tanto rollo y sin tantos meollos y tanta problemática a algún punto, señores. Perfecto. ¿Dónde vamos a salir, señores? Está padre el iconito este de cargado. Ok, mira, realmente... Voy a bajarme acá para que no digan que soy irrespetuoso. Que ando viajando con animales, pero... Si todo sale bien, prácticamente aquí... Vamos a entregar las cosas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no están los pacientes en el templo? Nos han echado los soldados. Aunque pago al Nomarca para poder utilizar el templo, a veces vienen soldados y se llevan mis reservas de medicina y comida. Siempre los mismos. Dicen que es un tributo. El impuesto del ejército real del faraón. Apenas tenemos para atender a los desgraciados que necesitan ayuda. Buitres. Descuida rabia. Yo me encargaré de que no vuelvan a molestarte más. Ten cuidado, Bayek. Mata a los soldados, dice. Aquí hay otro más. Ok. Hay varios soldados ahí que están aquí molestando a la gente. El pueblo. Así que... No, los vamos, señores. ¿Qué hay aquí un güey también arriba? ¿Es un vigío o qué madres? Ok. Ya tenemos más o menos un panorama. Vamos a matar a estos güeyes para acabar con esta misión, señores. Zona de erradicación, dice. Sí. Estoy viendo si pudiera... Si me ven, me atacarán. Maldita sea, esta vez hay poco. O sea, supongo que unos por acá. vamos a matar este sin que se dé cuenta de que está haciendo pipí maldita sea esta vez hay poco maldita sea esta vez hay poco ok vamos a levantar este wey voy a soltarla acá ok mata a los soldados dice ok que más tenemos por acá vamos a varios ok y aquí creo que el avión acá arriba ok vamos a tratar no 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 lo que no sé es cómo podemos matar uno de estos weyes ok se supone que ya tenemos la habilidad señores en el video anterior creo que la habíamos escogido que dice asesino un enemigo para obtener experiencia adicional ok supone que ya la tenemos pero lo que no sé es como con qué botón puedo agarrarla no 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 tengo que estar oculto para matarlo que se yo pero bueno van dos señores no 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 vamos a ver si lo podemos matar que nos pone Dice Y incapacitar Si yo quiero matarlo Hay que ver que anda bien ¿De coger? No me interesa Es que el único malo de este arco Es que tira muy rápido Flechas y todo el rollo Pero Vamos a ver qué pasa Sale saqueando Tampoco usted puede subir todo esto Así puede subir Esto está muy chido ¿Pueda subir todo esto? Misión al máximo Ah ¿Incapacitar? A ver ¿Con Y desde esa altura? Está cabrón, ¿no? No te rompes los pies Ahí de la altura Estás muy alto, ¿no? Vamos a ver si lo podemos agarrar acá Lo llevamos Se supone que ya tengo las habilidades Como para matarlos Pero no sé por qué Nos escondimos por acá Sabes si está muy bien ¿Qué ha sido eso? Dice Hay que ver si está cansado Lo levantamos ¡Ve convocatorias por acá! ¡Ve convocatoria! ¿Que si está pasando? 基本 se tira bastante rápido las flechas al final de cuentas podemos perfecto ya limpiamos todo esto señores así que ahora vamos con esta mujer que está ayudando a los heridos ¿tú qué crees? vamos a volverte las medicinas del barco hundido con tantas emociones también lo había olvidado tenemos suerte de tenerte en el oasis de siwa rabia prometeme que no te dejarás consumir por la venganza Bayek no pienso en otra cosa por la gracia de Amon algún día seré libre de ella misión completada señores la sanadora perfecto nos dieron ahora un collar y un amuleto de gato ¿qué es eso de collar y amuleto de gato? ¿qué será en inventario? collar y amuleto de gato ahí está mira baratijas precio 80 la unidad del collar y hace 22 siglos los gatos ya eran lo mejor dice precio 80 creo que todo esto lo podemos como vender señores para poder después comprar más cosas pero ahorita no es nuestro caso señores no es como nuestro rollo ahorita estaba viendo una función que me gustó bastante señores que dice que te puedes tomar como una foto si dejas estos dos presionados dice que te puedes tomar una foto voy a darle que no se cruzaron unas personas ahí en nuestro camino aquí nos la vamos a tomar vamos a ponerle así y dice autoenfoque left trigger ok a por si queremos nada más hacernos así la la fotillo con esta podemos girar la cámara y podemos desplazar la cámara y con con esta también hacemos zoom vamos a ponerle hacer fotos señores guardando estaba lloviendo y en alguno de mis videos creo que lo estoy mostrando donde las fotos que se toman los jugadores las pueden ver otros o sea si estás jugando a lo mejor en el mismo servidor o algo por el estilo vamos a darle atrás señores y ya no lo chingamos señores no sé por qué nos está aquí ya nos vieron a la mierda dale con el cast con esto y ¿quién es este otro? me quedé sin munición saquear aquí no hay nada a la madre estamos todos ensangrentados señores ve nomás esta foto no sé qué fue lo que pasó si ya nos empiezan a buscar ahí como si fuéramos peligrosos ya se nos quitó la sangre señores nos dimos ahí unos movimientos muy rápidos y ya se nos escurrió la sangre señores pues bueno señores este gameplay lo voy a dejar por acá ya saben no queremos dejar videos muy largos y como siempre señores suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y si ya lo hicieron muchas gracias en redes sociales y facebook señores lo que es standards of gaming no duden en suscribirse seguiremos subiendo más contenido de este y de otros juegos más en calidad ultra señores mínimo en dos calles 60 frames por segundo así que señores si ya lo saben cuídense mucho nos vemos luego chao chao